hola muy buenas estamos en minecraft en la serie hardcore número 1 episodio 22 creo ya y pues bueno lo que dije no iríamos primero a ver si encontramos algún perrete así rápido voy a ponerme el cronómetro vamos a estar no sé 10 minutos así buscando por aquí ya hoy creo que me irá un poco dentro de menos minecraft pero no pasa nada no sé de hecho sí que pasa es una mierda pero bueno tío no se puede hacer nada joder hoy no tengo el youtuber encendido abierto encendido pero se está procesando una cosa y pues bueno a ver si tenemos suerte encontramos un perro y a ver si podemos ya estar tranquilos con este tema e irnos a la casita mirado el pollo ahí mirado de lado de lado joder no me miréis así tío los pollos hacen lo que quieren aquí putos en fin por eso a ver si podemos llegar a o sea volver a casa con un uno cuando tú con nuestro súper peligrosa con un con con en mi caballo y mis perros siguiendo me digo siguiendo me como un huevo tío joder es que no hay manera si no hay manera voy a buscar en la viki donde coño se encuentran los perros tío porque puede que lo esté haciendo mal y yo aquí tan tranquilo y yo aquí yo creyendo que estoy haciendo algo bien pero no sabes y yo que se puede que no se encuentren en estos lugares estos bosques sino que se encuentran en praderas a mí me suena que es por aquí pero yo que sé tío esto a ver si pones f3 creo que te dice en algún sitio donde que bioma en que bioma estás no no así forest lo pone forest por esto el de al forest es donde hay los cerdos la hijo de los cerdos con los cerdos tío no sé por qué confundo perros con cerdos pero bueno en el forest es donde donde hay los perros no que pasa tío que los han anuado que no salgan o que cojones pasa tío tendría que hacer noche en uno de estos dormir aquí pasar toda mi vida aquí hasta que aparezca uno tío es que no aparecen los pudos eh solo pollos de mierda mira estoy dando al bloque de atrás lo he rompido perdón lo he roto y al pollo mira el pollo tío pero que os pasa tío ahora sí joder tío que ia que inteligencia artificial eh en fin tú hostia que me estoy muriendo de hambre hostia un zombie que hace ahí un zombie vamos a matarle va a ver si es más entretenido hostia dos pues deberías oh no 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 hostia va super dolento esto a la guapa dos anda tú se habían escabullido estos a ver dónde estamos anda estamos aquí por aquí no habíamos venido aún creo vamos a ver ahora va a pasar de bioma ahora estamos en forest aún esto pondrá eucalip forest no river hostia river no sabía que había este bioma también que se llamase river mira birch forest hills es este sé es distinto hostia por allá de amazonas vamos a quitar esto vamos a ver si encontramos un gato tío aunque no tengo nada pescado ¿verdad? uno bueno y el otro que es el nemo que tampoco sé si sirve pero hostia creí que era un creeper eso y es un son unas cañas de azúcar bien bien modestas al menos hace buen día tío creo que aún aún no nos ha llovido en todo lo que llamamos de serie creo eh no estoy seguro tampoco del todo pero puede ser que no nos haya llovido ningún en ningún momento en la de mod sí que me acuerdo que lo paraba con el creativo bueno con el creativo con el mod con el el note in of items ¿no? o el to many uno de los dos no sé no entiendo de esto no los distingo pero aquí ni una gota tú está todo súper seco hombre a ver debemos estar como hemos encontrado primero el desierto y tal debemos estar pues no sé en medio de de una una zona súper seca ¿no? pues no llueve no llueve nunca normal hostia lava ahora estoy vale estoy por aquí doble por si quieres aquí hacerte oh míralo se echó su casilla en fin no sé a ver a ver por aquí y ese bosque grande tampoco sé si se spawnean ahí también o sea que podría ser en todo que sea bosques o puede que tenga que ser bosque con stream hills o algo por el estilo tío es que hostia aún no hemos visto ninguno de perro tío joder hay una oveja aquí como ha caído la oveja aquí si no pasa si mide dos dos cubos perdón no se da igual es que me estoy aquí entrando en chorradas que no no dan por hostia pues sí anda cuánto hierro en fin que no hay perros vamos a volver pues y otro día iremos por aquí a explorar más porque esto es es un sinfín vamos a a volver a nuestro hogar y luego miraremos a ver si bueno miraremos no volveremos a a nuestra mansión y ahí nos haremos ya la armadura todo full de de diamond y todas estas cosas uy espera que me he desorientado un poquito vale me van a salir bichos como si no hubiera un mañana un tumor un tumor y va a ser esto súper divertido aparte que esto hoy va súper fatal joder y va a ser la risión hostia el cubo volador no quería ir voy a ponerme en el cubo volador no me ha dejado el cubo no va a ser otro episodio de estos aburridos hoy joder no hay una mierda hostia un esqueleto hostia ya aparecen ya tengo que encontrar un poco de luz que será mi hogar aquí hay luz aquí no hijo de puta eh 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 entré por aquí un día que tonto es tío esta es mi trampa secreta joder ahí ahora pum hostia que te den bruja uh cabrón me ha dado hijo de puta si pues me da el mejor momento chavales chavalines chavalotes o cegotes ah pues me ha dado poco perfecto oh vamos pastanfurius cuatro oh 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 perfecto va pues vamos para casa y a que le dé al perro tío joder es que vaya tela a ver ya tenía todo esto ¿no? que es lo que quería llevarme si es que de hecho no hace falta nada más tengo que coger el de este y darme el piro a ver aquí hay un poco de si aquí hay las patatas estas que vamos a poner aquí unas cuantas bastantes para tener y tengo que encantarme cosas tío que estoy a tope de niveles que esto me va que flipas a ver vale pues vamos a coger nuestro caballito que ahora como va mal el minecraft me va a ir bastante lento también pero no pasa nada y tenemos que ir a ver vamos aquí a orientarnos un poco primero vale esto vas para allá y esto vas para allá por lo tanto yo tengo que ir esto es hacia abajo para allá tengo que ir ¿no? si joder es que cuesta un poco o sea si si esto va para abajo si yo si me voy para allá esto va para abajo y si yo me voy para allá o sea para allá esto va para arriba por lo tanto mi abajo es el arriba de esto por lo tanto esta dirección será será la esta de aquí de la rodecita de esta por lo tanto tengo que ir para allá para salir en este mapa ¿vale? se me ha entendido ¿ves? exacto en esta dirección para allá y luego saldré por aquí vale va vamos a coger nuestro cabellito vamos a romper todo esto de hecho ya haremos otra cuando volvamos aquí si es que volvamos si es que volvemos perdón no sé yo ay a ver a ver a ver tío ya tengo ganas joder y podemos ir a y hacer cosas guays joder vamos caballín ¿hacia dónde he dicho? hacia allá vale vale no lo tengo todo ¿no? pues venga somi ahí venga dale fuerte caballo joder va súper rápido pero eh puede parecer que no pero hostia hostia que aquí dudaba tú ¿cómo que no puede salir? joder dos putos caballín no por por arriba tío estos árboles te pueden ah vale ya está oh perfecto un prado aquí puedo correr y saltar como quiera yupi yuh hostia la rabine yuhu no agua agua no oh 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 tío anda tira tira biches ven aquí venga vámonos esto es fácil tío esto padeas tú con dos segundos de cierto tío vamos a ver a ver si salgo ya no estoy saliendo por aquí si ahora ya me he salido de este ahora debería entrar por aquí ¿ha entrado algún? tío hostia hostia por suerte que vale a ver a ver a ver estoy liando un poco vamos a salir pero sal cabrón que tienes que puedes salir tío hijoputa a ver estamos viendo esto hostia pero te tardaré un monturrón caballo de mierda salta ya vale toma oh perfecto yopi vale va ahora si no que salgo o no no tengo que salir en desierto en una zona desértica a ver ojo si que era lejos esto ¿no? ah tío caballo ah vamos la tira madre mía a ver a ver a ver a ver a ver oh que confuso es esto de ir con caballo madre mía hostia oh dios vale vale va ahora si joder ahora tengo que encontrar un desierto yopi se ha quedado un callado oh tío papá fatale tío nunca más voy a grabar mientras está procesando algo nunca vamos joputa sube jari tío no sabía esto de ti no me seas infiel a ver a ver a ver a ver como hacemos esto es que claro por uno no pasa tío tengo que hacer dos de agujero cabrón no pasa tío ahora si como que no como que no anda por este de aquí te jodes hostia no vaya hostia que se ha dado el tío el putón no hostia estás viendo que como hacemos ahora para salir tío esto es un infierno joder a ver te puedo dar esto manzanas hay manzanas patadas creo que le tengo que dar manzanas a ver como lo hacemos tío tengo que joder hay todos unos bugs muy lindos tengo que hacer un pasadizo y me da mucha pereza joder además tiene que ser de dos tío coño caballo de mierda porque tenías que caer ahora tío además hay un bicho de esos donde está el zombi tío estoy pensando alguna estrategia porque si yo me subo en el caballo puedo ir anda estoy subiendo ¿verdad? ¿o no? ¿o no está apareciendo a mí? no sé tío yo le doy al poner vale ahora ahora sí ¿o no? no no estoy subiendo ni estoy haciendo nada tío joder que complicado tío a ver en fin tú pues a la vieja usanza joder a picar y ya está a ver qué pasa espérate a picar pero para arriba vamos a hacer un momento una una cosa práctica que es tapar el agua esta esta agua vale perfecto ahora tenemos que hacer hacer como unas escaleras de aquí para allá que esto chaval anda que no será que uno me cago en la hostia ¿quién te mandaba a caerte? hijo de puta y además se hace de noche tío oh tío todo sale mal cuando sale mal madre mía es que no puedo ni volver tranquilo a mi hogar hogar puste hogar joder tú te quedas quieto ya sé que quieres huir porque hay bichos y tal pero joder es culpa tuya vale que estamos ahora en esta situación hostia antes de manzanas cuando vamos a casa joder ahora no tú vigila y cuando veis algún bicho me das un me haces un de esos con tu boquita vale y yo voy y lo mato trabajo en equipo joder hostia hay 400.000 ahí tío hay lava en medio si van a morir hostia que le sale fuego ah vale claro hijo de puta tío no tengo antorchas verdad si si que tengo hostia sorpresa de mi tú sorpresa mierda eh mira lo que listo tú que listo es el cabrón que listo vale va espera que aquí tampoco pasamos tenemos que hacer doble el nene no pasa hay hijo de puta a ver ya está tan simple como esto ya no salen ya no ya no me vendrán bichos bueno puedo subir por aquí por esta agua pero no creo que lo hagan vale a ver subimos por aquí ahora tengo que no no está nadando en lava dónde está con que se sujeta al tío con el aire nunca es el pegaso el caballo volador mira lo que listo eh como me sigue que cabrón que buen chico es Harry ay Harry putón tus travesuras se ha hecho daño ¿verdad? ha caído y se ha hecho daño seguro ay mira que te hago aquí todo un caminito solo para allí para que luego digas que te pego en casa toma ya toma la a ver esto es que claro yo no sé como yo voy a tocar con la cabeza me voy a ir haciendo daño tío espérate que ahora me van a salir aquí pues de noche hostia no he pensado en llevarme la cama ni nada para hacer un camping con mi caballo tío me cago en la hostia ya sabíamos eh pero coño estoy gastando aquí para nada mira ya estamos afuera y mira si otra vez nos caemos mira al menos ya tenemos el caminito hecho y ahora para no que raro vale caballín donde estás que ya podemos salir tío te he hecho te he hecho ya todo el caminito el caminito caminitarrín joder chaval yupi hostia fue ladísimo joder ya estamos afuera has visto que rápido cabrón como corres eh putón hostia ahora si ya no se donde tengo que ir hostia puta que me he desorientado a tope a ver vamos a subir aquí donde hay un escaleto un escaleto perdón a ver vale para abajo para abajo vale va vale va tío ahora si joder esta es la buena hostia no podemos subir para aquí a ver vamos a salir vamos a encontrar otra salida verdad que si somos más rápidos que la luz de los bits cargando el mapa chaval harry el harry la luz se llama a ver a ver a ver creo que estamos yendo un poco hostia ole ya salimos que dices loco estamos aquí perfecto la luz a ver belleza la luz arre el la luz fin hasta ya Aquí esquivando todo, tío Vamos que ya llegamos Putos encalamientos Vamos Esto es mío, esto lo he hecho yo Esto también No está mi casa, joder Ah, mira Hola No, no ¿Por qué no explota? Vale No Hijo de puta Joder, joder, tío Además ahora tiene que parar un momento Hijo de puta, tío Maldito creeper, tío En el último nanosegundo De mi existencia Hijo de puta, tío Si hubiese muerto el caballo Es que yo le reviento, eh Bueno, no porque ya estará reventado Pero no sé Le doy de hostias Le doy de hostias ¡Hijos de puta! ¡Hijos de mierda! Este es mi hogar, hostia Esto sí Javier sucio y la boda de cebo ¡Ay, putón! Venga, vamos a dormir Joder, chaval Estoy aguantando tiempo, tío Que no hacía que... ¿Cuántos episodios hemos estado fuera, tío? ¿Cinco? Tengo que... Arreglar eso, eh Vamos ahora rápido Voy a subirme en el caballo Que creo que está un poco debilucho Para que se cure Creo que se cura cuando yo estoy encima Tampoco estoy muy seguro, la verdad A ver, a ver Ah, pues no Te ha curado ya todo, tío Tus caballos de hoy en día, tú Resisten más que... Joder A ver A lo curarnos nosotros Comiendo un poquitín Ah, tío Me ha explotado solo una, verdad Quiero decir, me ha... No llegas, no llegas, no llegas Pues sí A ver Esto... La entrada la podemos hacer de dos Tampoco hay necesidad de hacer la de tres Esto va así Es solamente un poco de entradilla Ya está Es que con esto ya va Porque pasas por aquí y ya está A ver, pues Vamos a hacerlo doble momento, eh Así Sí, aquí hay más espacio Oh, de hecho así También Ahí, vale, perfecto Vale, pues esto ya está arreglado Como podemos Y aquí vamos a entrar Vale Pues yo creo que vamos a dejarlo ya por aquí Porque ya lo tenemos Y ya, hermano El objetivo es llegar aquí Vivos Veis, doce Y los que llevaba treinta ya Buah, puta madre Pues en el próximo episodio ya haremos todo, vale Haremos la... Espera, ya no dejamos nada Esto ya Haremos el arco Seguramente nos encantaremos un arco Otro A nivel veintitantos A ver si conseguimos infinidad El único objetivo es conseguir infinidad Infinidad, vale No... No hay nada más Luego la fuerza pues es ir haciendo un poquillo Pero básicamente infinidad Y pues nada Cuando lo tengamos Hacemos ya... Ya tendremos el arco Y ya empezaremos a buscar Pues como ya tengo ya la producción de diamantes también Empezaremos a buscar el... El Stronghold Tengo que ir a el Nether también Para conseguir buscar el Stronghold Y haremos estas cosillas de más A ver, esto podemos ponerlo aquí Flotando Esto de aquí es de... De este color curiosamente Esto no sé si lo dejaba aquí o no Creo que no, aquí Bueno, de igual Voy a ordenar un poco esto, de acuerdo Vamos a dejar también este mapa aquí Que es el... Sí, es el primordial de este sitio Es el... Tiene que ir aquí, vale Tengo que hacerme un reloj también Tengo que hacerlo Ahora... Se me ha pasado por la cabeza Y vale, pues Nada más lo dejamos aquí Y ya veremos en el próximo episodio que hacemos Ahora lo ordenaré Voy a ordenarlo esto Y pues nada Ya nos vemos Hasta la próxima